Me duele, me duele, me duele. No, no, Garro es... Ah, Garro es romanista. Es romanista. Pero, como dirigente... Yo soy más de... Valer. Vos sos más de... Sí, sí, sí. Sí, yo también, yo también. Bueno, escuchame una cosa, vos entendés que tu voz es la voz del carnaval. Sí. Sí. ¿Cuántos años? Yo les decía hoy que en esta edición 2023 cumplo 20 años dentro del carnaval, dentro del carnaval trabajando. 20 años. Pero como locutor, así en el arranque... Comencé en el año 2000 y piquito. En el 2003 inicié con el tema de las redes a través de mi trabajo, con el tema de toda la venta telefónica, la cantidad de líneas, las líneas que se le daban servicios para internet y toda esa historia para prensa, para carnaval. Esa fue la puerta de inicio, digamos, para mí. Ahí empecé a tener enlace con la comisión, a tener enlace con todo el equipo de trabajo de carnaval. Y después se nos dio la oportunidad, ¿te acordarás con Fabián Godoy? Ajá. Que será el próximo viernes 24 de febrero, con una edición única que serán por primera vez y única, creo, porque vuelven las cuatro. Vuelven las cuatro. Pero este año, cinco. Y ahora, hace un par de años estuviste por no ser la voz, ¿no? ¿Hubo un año que se dudó, no? Sí, 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 sí. ¿Sabés a qué? Ahora... Estaba bajo llaves, pero sí, estuve. Estuviste ahí tambaleando. Estuve tambaleando. Yo voy al carnaval y lo presento a otro y tengo la vuelta y me voy. Digo, me equivoqué carnaval, ¿viste? La gente se acostumbra a veces, también con tantos años. No, pero aparte vos tenés tu propio estilo. Sí. Se lo has dado, digamos. Lo he trabajado mucho, lo he... Es más, cuando estoy viajando en ruta, pienso que... ¿Vos sabés qué me volvieron a pedir, hablando de este carnaval? Sí. A ver si no podía volver a ingresar con la apertura de Muy Buenas Noches, Güellegüechu. Sí. O decir, como dije en la primera noche, campeones del mundo. Campeones del mundo. Sí, también. Y se enciende la gente, pero... Sí, lo de campeones del mundo tuvo... Lo de campeones del mundo me gusta, aparte está bueno. Vos son futbolistas, ven. Son redactor, además, por ahí. Sí, esa fue otra faceta donde Roberto Morales, una mañana me dicen, te buscan en la puerta, ahí en la empresa, y estaba Roberto para decirme que él estaba armando un equipo deportivo, y que le gustaría que relatara a Boca Juniors. Me llevó un par de partidos, me mostró cómo era la historia a la cancha de Boca, y pasé la mejor época como relator junto a Guillermo Navarro, y al famoso Gauchito, que nos viajamos todo el país, y hasta llegar a San Pablo, ingresando a las 6 de la mañana en la terrible autopista, y relatando la final, Boca gana en ese año 2003. Era cuando ganábamos. Éramos cuando ganábamos. A mí me tocó la mejor época de Guillermo Anche. Claro, más dulce. Yo relaté la final de Boca Gremio en 2007. No se puede. A esa época también. No se puede. Escuchame una cosa, volvamos al carnaval. ¿Vos disfrutás y se te nota a pleno de hacer lo que haces? Sí, lo disfruto. Muchísimo. Y es fundamental para hacer lo que haces, disfrutarlo. Tenés que disfrutarlo, te tiene que gustar. Siempre Bautista, mi hijo, me pregunta cómo está el fuego cada año que se ingresa. ¿Y este año se va apagando con los años? No, no, no. Este año más que nunca estoy muy arriba. A ver, yo he trabajado durante toda esta historia, yo sufrí un accidente automovilístico en el año 2012 con la unidad de la empresa, que fue un golpazo terrible, ahí a 5 kilómetros de Crespo. Eso me llevó a caer en el que hoy es mi psicólogo, Juan Pablo Tomasi, que le mando un gran saludo, un gran abrazo. Yo no me quería subir a un auto y él, con su trabajo magnífico, en dos semanas me puso a manejar otra vez porque le había perdido. En ese choque, sinceramente, uno ve la foto y los médicos en Crespo me dijeron, Flaco, volviste a nacer, pegaste de costado, que es el famoso golpe de látigo, y lo único que tuve fue un corte en la ceja de 4 centímetros. Ahí me llevó a hacerme preguntas un montón, por qué, por qué quedarnos y esto que es la historia. A la semana siguiente, en el mismo lugar donde yo choco, esto es una anécdota lamentable, choca otra persona y fallece. Entonces las preguntas... ¿Puede ser yo? Sí, pude haber sido yo la semana anterior. Eso me llevó a un montón de cosas más. Fue a prepararme, y vos lo sabrás muy bien. Acá, en esta historia de la voz, del carnaval, hay tres pilares fundamentales en mi vida. Primero mis padres, por la educación que me dieron, por cómo me fueron educando, el mayor de tres hermanos, después aparece el tema de trabajar en esto, que es el micrófono, los medios, boliche, durante tantos años, paseos del estudiante, lecciones de reinas, que es la parte profesional desde 1989. Y por último, y lo más importante, es la familia que yo formé, junto con Luisina, mis hijos, Gustina, que ya tiene 21, Bautista, que cumple 13 ahora en marzo. Pero también pones en la balanza el aguante de ellos para conmigo. Sí, sí, todos los sábados, el verano. Todos los sábados, porque no tenemos vacaciones. Ahora, me empiezan las clases el 27 de febrero, y olvídate que no podamos ir de vacaciones nosotros. Por eso apuesto a veces en julio, vacaciones en julio y etcétera. Pero durante 20 años no he tenido verano. Está bien, Silvio, vos vas, trabajaste, pasas. Sí, todo bien. Pero también tiene que haber un aguante desde el otro lado. Ah, vale. Lo que se extraña es, después de cada primera noche, yo lo extraño, es mi viejo, es mi papá, que me llamaba a la mañana siguiente. Tremendo. ¿Qué pulmones seguís teniendo? Sí, sí, sí. El elogio, el mismo. Era uno de mis detractores en el buen sentido de la palabra. Siempre aconsejándome, siempre dándome herramientas para mi manejo profesional, en el medio, la gente y todo. Y eso se extraña un montón. ¿Cuánto haces que perdiste tu viejo? Dos mil quince, dos mil catorce. Y no lo superás. O sea, lo tenés, o sea, sí lo superás, pero tenés algo ahí. Lo he superado con terapia, hermanos, veníamos preparando, yo siempre le tuve miedo a la muerte, siempre, y principalmente la de mi padre. Lo traté en terapia, lo trabajé muy bien, cuando llegó el momento, no te digo que uno se pone, pero estaba preparado, estaba con la coraza lista. Sí, por eso te digo, Seba, que se extraña ese vino tinto que siempre tomaba con el viejo y la estirada de oreja, o problemas que uno tiene en la vida. Te sentás con tu viejo y tu viejo te aconseja, tu viejo te da vida. Eso sí se extraña, y lo llevo bien, lo llevo muy bien, en el recuerdo a Arizol. Y ya te repito otra vez, mi familia, mis amigos, y también es el apoyo incondicional de las cinco entidades para conmigo. Yo siempre eso lo destaco, en el respeto, y en la historia es que yo quiero armar, o quiero decir, o quiero trabajar de tal manera, o quiero, en la apertura, eso de campeones del mundo, todo consensuado, a mí me gusta estar consensuado entero. Presento nota, mando nota a comisión de carnaval, para la reunión del día lunes, bueno, me gustaría esto, esto. ¿Alguna vez te dijeron que no? No, ningún problema, no, 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 nunca me dijeron que no, nunca. Inclusive he tenido episodios de abrir el carnaval, y está bien que yo no hacía la apertura, pero en el 2007 salí en Marí Marí, en Amerindia. Pero saliste, ¿qué hacías? Ese año descansé, ese año fue el lapso donde no tuve... ¿Qué rol tenías en la conversa? Agitador. Después de atrás mío vino Juan, al año siguiente, y después en el 2015 me solicitan desde Camar salir como agitador en la banda de Juan Carlos Álvarez, en ese momento con toda la banda que se armó y toda la historia, Macarena, y a la vez presentaba el carnaval. Ahí sí, un dirigente me acuerdo de Juventud de Unidad me dijo, si nosotros estábamos participando, yo no estaba en contra. O sea, que no, perfecto, yo lo puedo aceptar absolutamente de alguna manera. Pero siempre me permitieron todo. No he tenido ningún problema, ningún inconveniente. No me vas a contar por qué estuviste por no estar un año. ¿Por qué estuviste por no estar un año? Sí, fue cansancio, fue mucho cansancio. Yo estaba muy apretado con el tema de mi trabajo. Ah, pero fue una decisión tuya, pensé que había alguien en la comisión que no quería que usted... No, 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 para nada. Una decisión mía que la trabajé con Juan Pablo, que la trabajé con dirigentes que me llamaban por teléfono. Fue mucho, fue muchísimo, fue laboral mío en mi trabajo actual y fue también cansancio de verano y también me pegó mucho, lo voy a decir, porque era un gran compañero de trabajo que lo conocía durante todas las noches, iba a la previa y estaba con el negro y el famoso negro. Y haber tenido ese golpe fue la suma de un montón de cosas más, pero bueno, lo trabajé bien. Y te voy a confesar que lo venía trabajando. ¿Te acordás post-pandemia la noche que tocó Fer Palacio? Sí, sí. El lanzamiento de Carnaval en el Corsódromo. A mí ahí me ocurre un episodio cuando terminamos del sector, o la puesta en escena de Carnaval, viene, levantan las vallas y toda la gente viene de golpe contra el escenario. A mí tuve episodios como de asfixia, me transpiraban mucho las manos. ¿Cómo era el ataque de pánico? Me fui al fondo del Corsódromo y me quedé sentado solo esa noche. Después lo consulté, bueno, sí, lo trabajé. Hoy no puedo, este año durante el 2022, me invitaron a las academias de danza, viste, que voy al teatro, las de fin de año, y les dije que no. Primero por guardias que chocaban con mi empresa. Y la otra, que yo tenía ese clic ahí, con respecto a lugares cerrados de mucha gente, por ahí se presentan. Tengo herramientas para trabajarlo porque me lo han dado y he salido airoso y la llevo bien. Pero también se sumaron un montón de cosas. La maldita pandemia, de alguna manera, nos recetió en algunos aspectos personales de cada uno y a mí fue muy fuerte esa noche. Escuchame, volviendo al carnaval, vos tenés, viste que, no, Silvio es de tal comparsa. Ajá. ¿Tenés ahí tu corazoncito o...? Corazoncito, te digo, la verdad en alguna de las comparsas, hoy por hoy no. Las cinco para mí son iguales. Le tengo el respeto absoluto. Todos pueden decir, te señalan, no, porque vos gritás más esta que la otra. Más segundos, más segundos. Yo no tengo cronómetro, muchachos, para trabajo, para laburarlo. Hay gente que mide el tiempo y se ponen esa y mirá... ¿Ahora podemos probar algo? ¿Estás para tirar la voz al aire o no? No hay problema, si no... Vos vas a presentar así a ojo. A ojo, dale. Vos decime... Yo te voy a dar el ok y después te voy a decir que... Yo no miro tiempo, yo no tengo cronómetro en el corazoncito. ¿Para qué voy a prepararme con Fernando Piziana? Dale, dale, dale. En el WhatsApp, para que nos queden los tiempos. Es indistinto, porque no tenés la presión del walkie acá, no tenés esto, no tenés lo otro. ¿Querés los auriculares? ¿Querés el retorno? ¿Referís o así...? No, así, 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 así. Perfecto. ¿Arrancamos con el orden de la noche que viene o...? Lo que quieras, vos decime. Vos decime y... ¿Qué dice la producción? ¿Que arranque con cuál? Con la noche que viene. ¿Quién me saludo? Bueno, dale. Hacelo entero. El que viene es Camar, Marí Marí. O Bahía, papelitos. Y cierro la llave. Andá diciéndome, porque si no me pierdo. Bueno. Arranco con la presentación... Sí, y después te voy a medir el tiempo. Y te voy a decir después... Pero no vengás a jugar acá, hacelo como si natural. Sí, sí, natural. Bueno. Vamos a confirmar esto de... No puedo encontrar el cronómetro de esta mierda, acá está. Ahí está. Vamos a confirmar esto porque hay todo un mito de que... Hay algunas que se pueden gritar más que otras, más fácil, y hay otras que son recortadas. Bueno. Pero dale. La voz no es Silvio Solari. Es la voz del carnaval del país. Así debería figurar en su documento. ¿Cómo te llamás? La voz del carnaval del país. Entre paréntesis, Silvio Solari. Al que se le ocurra que puede estar el carnaval sin esta voz arrancando, es un tarado. Silvio Solari, voz del carnaval del país, nos va a abrir el carnaval imaginario de hoy. Muy buenas noches... ¡No es suerte! ¡No es suerte! ¡No es suerte! ¡No es suerte! del verano argentino, la mejor y más larga del mundo, la que te invita a vivir a pleno el verano en Gualeguaychú, Entre Ríos. Por eso, a cada rinconcito de la República Argentina les decimos, sean todos bienvenidos. Van a estar viendo esta noche una edición única, las cinco comparsas sobre la pasarela, porque el año que viene ya solo serán cuatro. Pero vamos a lo más importante. ¿Les gusta saber cómo será el orden de hoy? Se los contamos. Bien. Llega... ¿Camar? Centro Cultural Sirio-Libanés. Llega Los Lobos. Por eso, en esas tribunas, queremos escuchar esas gargantas aquí y ahora, con ustedes... ¡Camar! ¡Efectacular! Tenemos el primero, no te lo vamos a decir. No se lo voy a decir, no. Yo tengo acá... ¿Segundo? ¿16? Ay, casi digo lo que lo dije, ¿no? Segunda sale Marí Marí La comparsa de Central Entrerriano En segundo lugar Tendremos el delfine Del Club Central Entrerriano Por eso También queremos escucharlos Esas gargantas se encienden Con Marí Muy bien Tenemos Marí Marí Te voy a dar un dato Vas bien Estás bien Tercer lugar ¿Puedo decir algo? Es obvio que en algunas va a demorar más que en otras Porque papelitos es mucho más largo que camar No, no, no Pero sí, es lógica pura Acá cada segundo habla del fanatismo de él Y de las ganas de quedar en la comparsa No, no, no Marí no te hagas la buena No, es que es imposible Porque vos en cada sílaba podés tomar un poquito de aire En cambio tenés cámara Que encima es una letra abierta Es imposible Tercera comparsa Del sábado Es OEA Del Club Pescadores Tercer lugar Para el Club Pescadores de la ciudad de Gualeguaychú Esos pececitos que se mueven en el corzódromo También queremos verlos que griten Es un buen momento para decirles que también llega OVAYA Tremendo Ya tenemos tres Ya tenemos tres Ya tenemos tres Y nada más No voy a decir nada más pero para que estoy anotando bien los tiempos y después cuando termine vos me vas a decir cuánto hiciste en cada una no, le tengo la menor idea cuarta comparsa la comparsa del club Sirio-Livanes muchos dicen ya la canté ah, tenés razón muchos dicen que vos sos de Camar papelitos de lo oeste cuarto lugar para esta tercera noche del carnaval del país, la última campeona de la edición 2022, Club Juventud Unida, León llega a esta edición queremos escuchar donde están los fanáticos de papelitos papelitos muy bien adentro papelingui para qué anotamos la tenés que dividir en cuatro papelito el cronómetro que importa es el mío Piziana te veo ahí anotando a ver, a ver la última la última es Arache V Arache V de Tiro Federal quinto y último lugar para esta noche y ellos cerrarán Club Tiro Federal llega con indiferentes por eso queremos que esas banderas amarillas y negras se pongan en movimiento ¿Dónde están los fanáticos de Arache? tremendo final espectacular fuerte aplauso para la voz de Carnaval del País ¡Vamos! Pará bueno ya tenemos una ganadora ¿sabés quién es? No ¿no te imaginás? No, no, no yo no conté pero ¿vos contaste Fer? Sí Ah, yo no puedo arriesgar si quieres de lo que escuché ¿el orden? ¿cómo pienso yo sin haber contado? Dale, dale no sé Seba no me conteste Sí estaba estaba leyendo algo no importa ¿qué me decías? No, no, no me traigo si querés digo quién bueno última Camar Ajá Cuarta Marí Marí Sí Tercera Arachevi Papelitos Luzio Bahía fue la que más duró Arrancaste bien terminaste muy mal Ay, no Bueno A la que menos tiempo le dedicó Silvio Solari es a la que le adjudican que es hincha que es Camar 16-3 Bien Después Marí Marí Bien Dale 16-4 Ahí al lado casi empate técnico Bien Ya te gustó más papelito que le metiste 17-47 Bueno Para las tres primeras la clave al ángulo No Sí No, porque después de Camar y Marí Marí vos dijiste Arachevi Después viene O Bahía con 18-32 y Arachevi 19-93 Es lo mismo que habla las vocales o la te permite jugar y tomar mucho más aire con vocales abiertas y Ará A La A es constantemente tomar aire Lo mismo que la I de Marí Marí Las otras que son seccionadas tenés más trabajo de garganta Compá No te defiendas Entonces me apoyo la I de litos para subir y lo mismo Bueno Ahora en este momento la voz oficial del Carnaval del País le cuenta a la ciudad quién va a salir última y no va a salir el año que viene según lo que viste Te cagaste todo ahí No 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 ¿Cómo te vamos a preguntar eso? No 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 Hasta Colón Se puso Vuelvo a repetir Para 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 Necesito Esto es un juego entre nosotros No Vos no me contestes Yo te voy a preguntar Porque me hice muy fanático de Light to Me ¿Oficás la serie? El tipo que se da cuenta si le miente Ah, sí, 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 sí Yo te voy a ir preguntando Pero no contesto No, vos no contesté, solo miráme Yo no contesto Va a ganar el carnaval Y después te voy a preguntar quién va a salir el último ¿Lo va a ganar papelitos? ¿Lo va a ganar marí marí? Le tiembla el labio Me encanta ¿Puede venir todos los días? ¿Lo va a ganar Arayeví? ¿Lo va a ganar Camar ¿O lo va a ganar Bahía? Para mí, por la cara de Silvio Solari Está entre papelitos y marí marí Eso es lo que él piensa Según yo y light to me ¿Quién va a salir última? ¿Sale última marí marí? ¿Sale última papelitos? ¿Sale última Arayeví? ¿Sale última Camar? ¿Sale última Bahía? ¿Miraste el techo cuando te dije Bahía? Venía firme, no te estaba moviendo ¿Te dije, sale última Bahía este? Sí O sea Podría ser que se levante de ahí No sé ¿Qué sé yo? ¿Para vos sale última Bahía entonces? No No ¿Las podemos ir tachando? ¿Te animás a...? ¿Vos sabés que vamos a hacer un juego a partir? ¿Vas a hacer el PRODE? ¿De todos los años? Vamos a hacer el PRODE, pero pará Que vamos a hacer algo más interesante que el PRODE Nos hinchamos los huevos de los jurados Que no los conoce nadie, ¿viste? Los traen en combi ahí Dicen que los orientan para que dan uno a otro Nosotros creemos que no, pero no importa Nosotros vamos a mandar nuestro propio jurado a partir de este sábado Todas las noches Un especialista en carnaval Va a ir a jurar el carnaval para Radio Cero Y ahora el día Va a ir a jurar Por eso ya conseguimos la planilla La tenemos El primer artista invitado es Germán Farabella Que ha trabajado mucho en el carnaval Él va a ir y va a votar para nosotros Y nosotros, como... ¿Pueblo Belgrano? ¿Cómo, Pueblo Belgrano? Germán, no es de... no Sí, Germán es... ¿Es el hermano de Mónica? Sí Que trabajó en puesta en escena, creo, en alguna comparsa Sí, sí Él va a ir y va a jurar para nosotros Nosotros vamos a hacer como... ¿Sabés como quién? ¿Ese verdicto cuándo va a estar? El lunes El lunes Todos los lunes acá Es más, lo vamos a hacer... Lo voy a escuchar, eh A Germán lo vamos a hacer ponerse medio bizcocho Y le vamos a decir Sergio Charito Lo voy a escuchar Sí Y va a tirar las tarjetas como en las transmisiones del boxeo de Ticeport Ahora, vos, que sos un especialista en carnaval ¿Te animás hasta ahora? Con dos noches ¿Lo viste al carnaval, obviamente? ¿Te quedás y lo ves todo? Sí Sí No, pero ahí te podés ir a la mierda ¿Qué sé yo? No, 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 no ¿Nunca te vas? La función es... Sí No terminan en la apertura de carnaval Yo tengo... Trabajamos en equipo Sí ¿Sí? Estamos conectados con Reloj de lanzamiento de previa Sí Reloj de finalización Sí Allá en el sector final Disparo de ambulancias cuando se necesitan Pérdida de gente o de billetera Que por ahí no ha pasado hasta el momento Me llaman, comunico Pero estoy trabajando constantemente con el equipo No, no me voy Estoy mucho arriba con Pablo y Foco Ajá Desde ahí las miro Lo quiero entrevistar a Foco Ya mi amigo productor Fernando Piziana se está ocupando de eso Muy bien, muy bien, muy bien Si vos podés darle un empujón también para que venga Dale, no hay ningún problema Escuchame una cosa ¿Vos las viste entonces? Sí, las vi Sí, 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 sí Dame tu parecer No seas cagón Júgatela Que no se va a enojar ¿Parecer en qué? ¿Quién va ganando el carnaval hasta la segunda noche? ¿Quién va ganando el carnaval? Mirá, yo te voy a decir Para mí la primera noche fue de papelitos Artísticamente Y la segunda de Marí Marí Eso es lo que yo siento Arayeví creció mucho de la primera a la segunda Te digo, yo que me Me escribí entre plumas de Faisán Para mí viene así Para vos, ¿cómo viene? Para mí viene la segunda noche ya Y estamos esperando la tercera Pero no, no, no puedo No desde mi lugar No, no, no No desde el lugar Bueno, pero ya me dijiste que Bahía no sale último Te dije Que para mí parecer No es como vos decís De Toy to me Que me da mi cara Encanta como lo dice No Te clavate miradita al techo Yo creo que todavía Recién Estamos caminando la segunda noche Falta noche Sí Falta mucho Muchísimo Sí, ya sé Falta ocho Para mejorar Vos sabés que se reestructura Que no pueden poner más Que en febrero En febrero Es totalmente diferente Porque es como que salen Un poco Más encendidos Más prendidos Vos desde tu lugar Esto sí, contéstamelo No me la tires afuera Desde tu termómetro Cuando vos tirás ¿Dónde están los fanáticos de? Sí ¿Me das el ranking De reacciones? De lo que he escuchado Sí No ranking Pero sí Escucho la oreja Sí Es obviamente Cuando cantás Marí Marí Primera Marí Marí Eso es medio evidente Sí Arayeví Arayeví Le gana a Papelito Papelito no Papelito también Tiene una gran cantidad De gente Que contesta Y se sienten los gritos En el momento Que la vas anunciando Después está O Bahía Está Camar Pero digamos que Entre los tres que pican En punta Que escuchás mucho Arayeví no pasaba eso Hace siete años Le dio identidad Este Se le ha dado Una identidad Muy importante A Arayeví Con respecto a este Trabajo de estos últimos Siete Siete años atrás Como decís vos Qué mala Hay gente Una comparsa No mejora Ni con dos años De carnaval Le corré Qué malvada Que la gente A ver Uno se tiene que acostumbrar También Seba En esta historia De carnaval Yo tengo gente Amiga Y he estado En todas las comparsas Dirigiendo Me han llamado Para dirigir Presentaciones Soy un eslabón Más De todo Este carnaval Del país Y me encanta Porque he proyectado Y tengo muchas amistades Que me lo ha dado El carnaval Podés escuchar A mí hoy Las redes Yo no me apoyo Mucho a las redes Personalmente Hago Por ahí De una presentación De carnaval Es lo que hago Pero Las redes también No te muestran ¿Te has escrito algo Que no te gusta? No 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 Para nada La gente se reengancha Con la bruta No 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 Yo te digo Es más Elogios Que criticas Voy a una vinoteca El otro día Y me mirá como O te disparan La voz del carnaval O La voz de garage Vos vas a pedirle A pedir un vino Y no Traeme No No Normal Para ahí la gente cree Que vos estás todo el tiempo No 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 Para nada Y sabes que Hay algo muy especial Que me ha pasado Y yo eso Es que me lo voy Llevando de a poco Que es el jardín De infantes ¿Cómo es eso? Tengo muchos chicos Sí Mi hijo Que me mandan videos Mi hijo Fanático Reparándome Y me lo mandan Y es como un jardín De infantes fantásticos Porque me los encuentro En el carnaval La hija de Germán De Germán Grané Es fanática mía Me la encontré el otro día Estaba haciendo la fila Para entrar al VIP Y me saludaba así de afuera Y me llamaban Fui La abracé Le di un beso Y esto Lo mismo que también El hijo de Yamil Que es fanático Número uno mío Son cosas Que uno va cosechando Así Disparándole a la semilla Pero los chicos Los chicos Cantón de infantes Es fantástico Es espectacular Es lo que lo despertás Y quieras o no Tal vez esté En algún lugar ahí En el futuro Capaz que le toque ¿Cómo que no? Hasta que daba Hasta que me dé la garganta Y me permita Comisión de carnaval Como siempre La comisión no te va a tocar Hasta que vos no tengas ganas De ir Como siempre No van a cambiar ellos A la voz del carnaval Están boludos Escuchame Pero sí Después tenés que tener acá ¿Sabés que a mí me pasa? Que yo también relataba fútbol Siento que hoy no podría ¿No podría? Que no me dará a garganta ¿No? Un ratito Pero No, sí se puede ¿No perdés un poco la voz? Porque es como Hay que ejercitarla la voz Tenés que cuidarla ¿Vas a fonodióloga o no? No No he ido a fonodióloga Sí Voy a He ido profesionalmente A gente que cuida de la garganta Por lo tanto que sí Sí Y he tenido mis trabajos ¿Antes te tomás algún tecito? ¿Un caramelo de miel? Sí Hoy tendría que decir ¿Cuál es la irresponsabilidad de mi parte? Sí Es estar fumando ¿Estás fumando? Sí Estás boludo, Silvio Estoy fumando ¿Por qué fumás? Por disparadores inconvenientes de laburo, de trabajo Y eso me calma Sí Y ya me dijeron el otro día Buscá otra cosa Ya bueno, lo vamos a estar trabajando Chupetín o que sea Sí Vení cuando yo te quería un rato Y no sé si tengo micrófono No creo que no tengo ni micrófono Ya está Vení re tarde ¿Tiene micrófono a ver? ¿Alá? ¿Estoy? No, no, no No tiene No, no No, porque están los dos conectados de aquel lado Es la única en contra que tengo ¿Te puedo pedir lo último? Dale Mirá, está Es verdad que se retiró el año pasado Dice Luciano Garra Está en Brasil escuchándonos Sí, Lucho ¿Qué haces, querido? ¿Vos te has ido a Brasil con Luciano? Bueno ¿Vos te fuiste de vacaciones con Luciano? Sí Me he ido de vacaciones Ahora se fue Y pasamos particularmente siempre Año nuevo en mi casa El chino Luciano Es un equipo que se repite Es un equipo que se repite Y también hablando de un equipo que se repite Amigos, amistades A mí también me ha golpeado mucho El Pipu lo sabe Todas sus amistades Yo con Tole, Luciano, trabajé muchísimo Como profesional Como persona Sí, gente aparte del mundo del carnaval Sotama, tamarindo Paseos del estudiante Fiestas particulares Casamientos Y leer de golpe De repente Esa noche De la primera Sí, sí El homenaje a alguien que ya no está Sí Estaría bueno igual Me parece perfecto Que se lo haya homenajeado Estaría bueno que los homenajes También empiecen a hacer a gente Que todavía está Que le ha dado mucho al carnaval Sí, es lo que ha pedido mucha gente ¿Me lees el menú de pasta y resto Como si fuese la presentación del carnaval? ¿Cómo la presentación del carnaval? Claro, sí, algo Si fuese el carnaval Señoras y señores Pasta y resto presenta Su menú del día Arroz primavera ¡Excelente! Pionono con atún Tomates rellenos Matambre a la pizza Milanesas de carne Pollo y pescado Pastel de papas Tortillas Tarta de espinaca con harina integral Las mejores pastas Y empanadas Pasta y resto En San Martín 1019 Teléfonos 454-120 427-242 434-273 Horario de corrido De 8 a 14 Y de 17 y 30 22 y 30 horas Con ustedes ¡Pasta! ¡Pasta y resto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Sabés qué vale esto? Que mañana me van a mandar el saludo y el Pastel de reto ¿Qué? Mañana Pastel de reto va a mandar el sanguchito de migas y después de esto lo mandan Estás invitado Lo último, bueno, dale Yo lo último que diría es a cada integrante que tiene la posibilidad de salir de pisar la paserera de vivir esa adrenalina que yo también la he podido vivir gracias a Dios y los que estamos afuera es que, mirá me erizo de la vida es que sigamos disfrutando de esta gran fiesta de esta posibilidad de festejar la vida después de una puta pandemia y de que estuvimos congelados y que tuvimos un montón de pérdidas también y es un poco de sacarse esa mochila de la espalda poder disfrutar con los amigos yo te invito a disfrutar con la familia te invito a disfrutar también con amigos es esa Es hermoso Hermoso Es hermoso el carnaval Es hermoso No hay otra Es hermoso Salió canje de Pastel de reto Salió canje de Pastel de reto al cliente de la radio Ahora lo que estamos haciendo es tratar de que la gente valore lo que ha hecho Silvio La gente de Pastel de reto Mañana a las once y media estoy convencido de que Pastel de reto nos va a mandar sanduich Obviamente Visualizar Visualizar Si hay algo que me regalen ya lo digo al aire Soy un fanático y seguramente me sumen en el club Don Fernando Soy amante del vino tinto Ah, mirá Ah, si me quieren regalar siempre mi cumpleaños me regalan El mejor regalo ¿Cuándo es tu cumpleaños? 23 de septiembre Falta un montón Falta un montón Dame algo más Agenda en producción Cumplís años Pero siempre me gusta ¿Cuándo es tu aniversario en tu pareja? 23 de septiembre ¡No! Me casé en Argentina Me casé en 3 de marzo Con razón vas a terapia Lo lucida Que es una vuelvo a tener vuelvo a decirlo es un gran es una es una es un gran pilar en mi vida Sí desde que nos casamos en el 2006 ¿Te casaste el día de tu cumpleaños? ¿En serio? Sí, nos casamos el día de mi cumpleaños 23 de septiembre Por eso empezaste a ir a terapia ¿No? Porque elegiste el día para casarte el día de tu cumpleaños No, no, no Pero la lucha y la lucha es fanática del carnaval también que tiene sus amigas ahí en el carnaval del país Pero vuelvo a repetirlo Luisina ha sido para mí un gran apoyo También me critica también me dice estuviste bien estuviste mal gritaste más esta gritaste más la otra tengo que escucharlo en casa también Pero vuelvo a repetir Yo no uso cronómetro en el carnaval Igual las diferencias son un segundo y medio Un segundo Un segundo Me preocupa que Santi Parga estaba muy muy escritor de mensaje de Whatsapp y de que pedí los sanguichitos no escribió más Se pegó una borrada espectacular Reculan 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 Y sé que nos van a mandar Estoy convencido Luciano se está quedando afuera de la mesa chica Ya se lo confirmé a Fer me dice Santi Miró Acá puede hablar ¿Querés venir mañana de vuelta? La carita de Fer una pasadita y comemos unos sanguichitos y cerramos y mañana vuelve a leer el menú y el pasado mañana volvemos Volvemos a tener convocatoria Silvio querido un placer cerrar el programa con vos Gracias por haber venido Desde ya muchísimas gracias por esto a Fer a todos los chicos acá a chicas en la radio que en algún momento he estado presente los días viernes se extraña pero bien agradecido de lo que uno tiene hace y puede hacerlo de tener la posibilidad de seguir encendiendo corazones y seguir prendiendo los fuego cada noche de sábado de carnaval y gracias 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 Qué grande Silvio querido gracias te decimos nosotros por haber venido hoy acá el programa un rato seguir rompiendo todos te vamos a escuchar ahí antes de que arranca el carnaval no es lo mismo ¿no podemos tomar algo en el carnaval? podríamos sí el problema si me atienden como el último sábado que pasó una comparsa inmediata que vino el mozo después ya invitar a desayunar el otro día un café con leche con medialuna te voy a convidar al mismo que venimos la próxima noche me atienden en la cuarta perfecto bueno Silvio Solari con nosotros en el cierre de este programa no nos quedó nada pendiente Mariana no no estamos cumplimos con todo nos vamos entonces nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana hoy Mariana a las 5 sí hoy a las 5 a las 6 viene la gran revelación del carnaval para hablar conmigo para 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 gran revelación ¿quién es para vos? gran revelación sí me imagino ya sé quién me imagino que puede ser jardín de infantes a ver un chico que la está rompiendo en la comparsa el nene el nene del pape me dicen por acá sí está bien a mí él se llama viene con su mamá ¿sabés quién es una de las revelaciones del carnaval? la pasista del central de María María por ahí yo no la tenía tanto digamos y la mina era una bestia ya y no es revelación porque pero para mí la rompe esa chica es tremendo lo que está haciendo voy por ahí para mí para mí todas las pasistas son buenísimas me gustan todas no las he visto puntualmente a Rola no es que yo no digo que sea mejor que las otras pero bueno no la tenía digamos a Marisol ya la la conocemos ha ganado varias veces Noelia Mouzo es una bestia ya también la conocemos Candela ganó el año pasado bueno la que es nueva también la de Bahía que es muy buena también está bien el carnaval ¿eh? y cómo mejoró de la primera a la segunda noche no mucho más clima de carnaval un montón la primera estaba medio mortadela la primera es como el arranque viste de un montón de cosas que se dan o no se pueden dar y se presentan inconvenientes se presentan problemas y se va llevando la noche en horario seguimos perfectamente muy bien si en horario si y eso es importante eso es clave así que bueno chicos chau Silvio gracias gracias Silvio 12 y 9 del mediodía nosotros nos encontramos mañana pegados al radar con Mónica y Mariana quédense en la programación de la radio hoy a las 6 de la tarde la revelación del carnaval del país el nenito que sale en el pape que la rompe toda es un león de chiquito arranca a las 5 ¿cómo? que escuchen antes porque arranca a las 5 obvio arranca a las 5 pero bueno a las 6 es la entrevista del día muy bien en mi programa digamos no sé vayan qué pasa pero eso sabés que tiró algo de maldad no sé qué es pero por la cara de hijo de puta que puso qué dijo no porque la de la mañana claro es la nota del día no dije de mi programa dije de mi programa para mí la nota para mí la nota del día es Silvio pero por eso yo dije la nota del en realidad era la nota de mi programa pero a ver es de 5 a 7 bueno la nota es la de las 6 que tengan una buena jornada nos encontramos mañana chau especialista en neumonología solicita turno al 3446 1562 92 82